Soneo final, toma 9 o 19, acústico Zunda. Definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga ese momento mágico, por eso me pongo romántico. Zunda, 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 zunda. Te miraré, porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero, por tocarte, como yo, te soñé en cada noche que me desvelaba, mami, sin tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré, te encontré. Te besaré, hasta sentirme tú y yo, e inventaré un mundo para los dos, te abrazaré y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto seré entre tú y yo, bailemos tú y yo. Zunda, 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 zunda. Yeah, 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 yeah. Suena. Oh, oh. Yo. Sayon, baby. Yeah. Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico, en mi vida un acto histórico. Tú me has llevado a mí a viajar, eres mi amor platónico, viaja hasta aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomar algo energético. No quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Zunda, 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 zunda. Te besaré hasta sentirme tuyo, e inventaré un mundo para los dos, te abrazaré y sentirás mi calor. Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Su nada, su nada, su nada, su, su nada Su nada, su nada, su, su nada Su nada, su nada, su nada Su nada, su nada, su nada, su, su nada Yo, you know